¡Muy buenas noches amigos! El día de hoy les traigo unos temas sobre todo para la gente fanática de Apple Para los que son capaces de todo por tener a la manzana en el día a día ¿Qué serían ustedes capaces de hacer? ¿Qué es lo que se harían por tener a Apple presente? Por ejemplo, en el dispositivo, como ven, en la parte superior izquierda Vemos un logo de la manzanita de Apple Para poder tener este logo, como la gente ya sabe, se instala Zeppelin Y en Zeppelin puede tener varios modelos, este es uno de ellos El otro, y que a mí me ha gustado mucho, es el sustituir la barra de batería A ese símbolo, a ese dibujo de la barra que teníamos siempre Que tenemos todos en nuestros dispositivos Por este loguito, esta manzana Para poder tener esto, lo que tenemos que entrar es ir a Cydia Esperemos que cargue Cydia Y lo que vamos a hacer es buscar el nombre Del tema Vamos a ver El nombre es Apple Logo Aquí está Apple Logo Alkaline Battery Entramos, ¿no? Instalamos A mí me sale ya modificar Se nos va a hacer un Respring Y después lo que tenemos que hacer es ir a Ajustes Y ir a las aplicaciones de Cydia Instaladas, ¿no? A los Tweaks, ¿dónde está? Acá Entramos acá Entramos en temas Obvio que esto tiene que estar ya activado, ¿no? Entramos a temas Y como ven Tienen entre 7 Imágenes para que puedan cambiar 7 modelos Y la que nos viene por defecto es la que está Esta de acá, ¿no? Yo sí prefiero esta Salimos Y como ven Al momento de elegir Se nos va a hacer un Respring Arriba En la parte superior derecha Izquierda, perdón Le damos ahí Y listo Se nos va a cambiar Ahora No sé si se han percatado Pero al momento de entrar a Cydia Me salió un logo de Apple Cargando Para que puedan tener también ese tema Como el que ven ahorita ¿No? Lo que vamos a hacer es ir a Cydia Ir a Shure's O buscar Y vamos a escribir lo siguiente Vamos a esperar a que cargue Muy colorido A mí sí me gusta mucho Vamos a escribir Apple Vamos a ver Acá Como ven Apple Macintosh Totalmente gratis También a mí me sale modificar A ustedes le va a salir de instalar Lo instalan Y lo que tienen que después hacer Es ir A Winterboard Entran a Winterboard Entran a temas Y en la parte superior Como ven Me sale ¿No? La opción para activar Por ejemplo Para ahí Activar Yo ya lo tengo Y la gente también dirán ¿Cómo tienen ese loguito De la manzana? Ese logo azul Cada vez que yo presiono ¿No? Ese es otro tema También que les hice un video Hace Unos meses atrás Lo voy a dejar En la descripción del video Para los que quieran tener Como pueden ver Es este tema ¿No? God of Music Y el color azul Que yo lo tengo Como ven Eso sería todo Que si me les gustó el video No se olviden de darle Like Por favor Y compartirlo Y cualquier duda Consulta Pueden dejar sus comentarios O en todo caso En la descripción del video También les dejaré Los tweaks Los nombres Y las repos ¿No? Que en este caso es la misma Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!